El costo de esta batalla no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda. Así, el presidente Joe Biden enviaba un mensaje de urgencia al Congreso para aprobar su solicitud de 33 mil millones de dólares en fondos para Ucrania. En su propuesta, la Casa Blanca busca destinar 20 mil millones de dólares en fondos de defensa, 8.5 mil millones en apoyo económico y 3 mil millones en asistencia humanitaria para Ucrania y los países receptores de refugiados. Mucho, gran parte del nuevo equipamiento militar que hemos anunciado en los últimos dos meses, en dos semanas, ya ha llegado a Ucrania para ser puesto en uso directo en el campo de batalla. Sin embargo, casi hemos agotado lo que llamamos en una frase elegante la autoridad de retiro que el Congreso autorizó a Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado. Básicamente, nos quedamos sin dinero. En marzo, el Congreso aprobó más de 13 mil millones de dólares en fondos de emergencia para Ucrania. Hasta la fecha, la administración Biden ha comprometido 3 mil 700 millones solo en asistencia militar. Nuestros aliados de la OTAN y nuestros socios de la Unión Europea también van a pagar su parte justa de los costos, pero tenemos que hacer esto. El gobierno ucraniano solicitó a Washington 2 mil millones mensuales para lograr sus objetivos. Rusia, por su parte, ha fustigado la ayuda militar extranjera y la ha caracterizado como un obstáculo para que un diálogo pueda tener resultado. No estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Biden también sometió a consideración del Congreso la creación de mecanismos legales para decomisar y embargar los bienes de individuos rusos, sancionados por Estados Unidos. El mandatario propone que los fondos sean destinados para apoyar a Ucrania. Las solicitudes de la Casa Blanca se espera que sean objeto de intensas disputas en el Capitolio, donde la bancada republicana ya ha criticado el nivel de gasto público de la administración, mientras también la economía estadounidense se contrae. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Oceamérica.